Soy certero, me toco con una copiecita de rapero Entiende que eres un fanático de cancerpero Pero no eres rapero porque tienes pinta de piedrero Hombre, aquí presente, yo tengo la cornoscopia No te da pena que aquí te mate esta copia En Trump, aquí presente, pues ya tú lo ves Se vertió de blanco pa' llenarse mierda de papel ¿Y qué de papel? Entiende que yo soy un terrorista Yo tengo la rima de poesía escrita Maltita, entiende que no podrás virus, se resucita Tú eres Harry Potter, entonces agárrame esta varita Claro, en Trump, aquí presente, yo sí hago puro Corre más explícita, aquí pues yo perduro Yo no te voy a derrotar con un conjuro Pero en Trump, aquí como un enduro Un enduro, como un empire Pues sabe que tengo el estilo y sigo yo siendo underground Sabe que siempre, hermano, yo le cago en tu freestyle Este es un freestyle, un horse, pero el paso prendo empujado Es que yo en Trump, de repente, te va a matar el de lente Corre más explícita, que me voy a matar a toda la gente En Trump, aquí presente, yo sí soy en sí Tienes los dientes amarillos, te cipillaste con chistrí Guachistrí, guachistrí, una botella de ní Entiende que tengo el estilo, soy tan camaha Y tú no podrás con mi flow lirica en todos los brindas Es que yo en Trump, de repente, yo no tiro por fe Aquí en la monte de Oca, yo soy la ley Rima, yo tengo la cara corta como el carfei En Trump, aquí presente, pues yo soy men Yo soy men, yo tengo la habilidad Entiende que tengo el estilo y rima para improvisar Tú no podrás conmigo, ni con lo que vayas a lanzar Ese chico que tengo es el que salió a la tostada de tu mamá Ah, puro tu mamá, puro tu mamá Coño, no puedes otra cosa improvisar En Trump, aquí presente, puedes improvisar Este es un pe entre tú y yo, no un peo familiar Es un peo